¡Esto es Contacto Deportivo! Aquí comienza la emoción, el vértigo y la acción de Contacto Deportivo. Muchísimas gracias, nosotros aquí en Contacto Deportivo. En la NFL el próximo domingo en un partido clave para ir más a fondo en este tema. Jorge Otati, la voz de la pasión por el deporte. Comentarista y periodista de CEPA que lo llevó a compartir micrófonos con su padre en el inicio de trayectoria en los medios de comunicación en Uruguay. Su desarrollo profesional lo desenvolvió militando para las cadenas como Pan American Sports Network, Univision y Being Sports. El 20 de junio de 2004 afrontó su primer juego en la cancha de Contacto Deportivo, compartiendo espacio con Jorge Pérez Navarro. En ocho años sumó 1,243 presentaciones, 224 de ellas con María Eugenia Payán, exponentes de la comunicación deportiva hispanoamericana en los Estados Unidos, dominando el terreno de juego cada vez que se presentaban en Contacto Deportivo. María Eugenia Payán, Egresada de la Universidad Nacional Pedro Enrique Sureña de Santo Domingo, República Dominicana. Integrante de la familia Univision de julio de 2011 a agosto de 2018. Lapso donde el deporte la arropó para reportar y transmitirnos las emociones que genera a través de Contacto Deportivo. Espacio que con su presencia generó un binomio inconfundible en la conducción con Jorge Otati. ¡Sí! Sin duda, señoras y señores, otra gran pareja de grandes profesionales, amigos, conductores que estuvieron en su momento en su casa en Contacto Deportivo. Así que le damos la bienvenida con mucho gusto a María Eugenia Payán y Jorge Otati, a los dos, con el gran saludo, el gran abrazo, honrados de teneros a ustedes en este conteo, en este famoso countdown al aniversario número 20 de Contacto Deportivo. Mi querido Jorge, el gran abrazo, el gran saludo para ti, tanto tiempo, parte importante en la conducción de Contacto Deportivo. Ahora voy contigo, es tu turno, Jorge. Un gusto enorme de estar en Contacto Deportivo una vez más, después de haber estado ocho años en Telefutura en ese momento, compartiendo con muchísimos compañeros, María Eugenia Payán, Ricardo Celis, Jorge Pérez Navarro, Renan Cardona. Fueron 11 los diferentes compañeros que tuve en la co-conducción de Contacto Deportivo y eran jornadas realmente interminables, comenzando a las 7 de la tarde, finalizando a las 3 de la madrugada, con el show en vivo para la costa este y para el centro. Otra versión una hora más tarde para la montaña, muchas veces la versión prácticamente en vivo, para Los Ángeles y anécdotas muchísimas. Una que recuerdo en este momento, que María Eugenia seguramente también se va a acordar, es lo ocurrido con un ex compañero de Contacto Deportivo con Alejandro Flores, quien sabiendo que yo iba a estar en Sudáfrica durante el Mundial, que ahí realizamos ediciones de una hora de duración de Contacto Deportivo desde Johannesburgo, en el propio escenario, en el lugar de los hechos en ese año 2010, me dijo, Jorge, en el partido inaugural te voy a encontrar. Ocurre que él no estaba trabajando como periodista en ese momento y fue en condición de turista con su familia. Yo pensé, 90.000 personas, el estadio Soccer City, ¿cómo va a ser para encontrarme si él ni siquiera tenía celular sudafricano? Ingreso al Soccer City, México contra Sudáfrica, aquel recordado partido con el golazo de Shabalala, el empate de Rafa Márquez, y apenas comienzo a acercarme durante la ceremonia inaugural al terreno de juego, comienzo a bajar las escalinatas, me freno unos 10 metros del terreno de juego, diciendo, Otati, miro a la derecha, tenía 5 metros, Alejandro, y me dice, sabía que te iba a encontrar y por eso traje la camiseta de Uruguay. Y miren, aquí está el testimonio. Ahí la pueden ver. Y me entregó la camiseta y me dijo, como sabía que te iba a encontrar, te traje la camiseta de Uruguay y ahí nos tomamos la foto con Alejandro, quien estuvo durante dos años como productor en contacto deportivo. Algo que parecía increíble que ocurriera, finalmente sucedió. Increíble, qué locura. La suerte en algún momento dado de que eso ocurriera, Jorge, qué historia. Queremos hacer una dinámica con ustedes, obviamente disfrutar de ustedes, compañeros, y pareja, mucho tiempo de contacto deportivo. Así que vamos con este flashback muy especial. Esto es Contacto Deportivo. Soy Celeste y Uruguay no más volvió a escucharse más fuerte que nunca después de la gran final en esta nueva edición de la Copa América. Uruguay, que fue el primer ganador de la Copa en 1916, hoy quiso confirmar su gran momento futbolístico al enfrentar a Paraguay. Están igualitos, María Eugenia y Jorge. Era un flashback, obviamente, abriendo un programa con el intro original también de aquel Contacto Deportivo, como bien lo comentaba Jorge en Telefutura, en algún momento dado. Así que lo que queremos hacer ahora es correr ese intro otra vez, subirnos a nuestra máquina del tiempo, y que ustedes, desde sus casitas ahora mismo, abran Contacto Deportivo. ¿Están de acuerdo? Adelante, con mucho gusto. Señor Perea, productor, tome la batuta. Esto es Contacto Deportivo. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Es un gusto estar nuevamente en contacto con dos ustedes. Los saluda Jorge Otártico. Y yo soy María Eugenia Payán. Un gran placer que nos acompañen mucho más en esta fecha tan especial, donde estamos ya llegando a la gran celebración de los 20 años de su querido Contacto Deportivo. Y que estuviéramos el martes, diríamos que comience la cuenta regresiva de los magníficos 10. ¡Espectacular! ¡Cuánta nostalgia, compañero! La verdad, fantástico, fantástico. Antes... La piel de gallina. También acá. No, no. La nostalgia hasta el vano a poder. Espectacular. No podemos irnos. Y seguramente, María Eugenia, va a saber de lo que hablamos por acá. Pero, Jorge, un pajarito me comentó que tu mente fotográfica, meticulosa, sabrá exactamente cuántos contactos deportivos hiciste. ¿Tienes el número exacto? Es cierto, es cierto. Desde que comencé el periodo deportivo hace mucho tiempo, arranqué muy joven en 1991, llevo la cuenta de todos los programas que he realizado, los partidos que he relatado, que he comentado. Y contactos deportivos específicamente desde el primero, que fue el día 20 de junio del año 2004, junto a Jorge Pérez Navarro en la conducción, hasta el último fueron 1.243. ¡Wow! Y de ellos, 224 fueron junto a María Eugenia Paz. ¡Wow! Tenemos algo en común con Jorge. Mi primer contacto deportivo también fue con el gran Jorge Pérez Navarro, María Eugenia. ¿Era? No, el gran Jorge Pérez Navarro aquí en Adoro y hasta el día de hoy seguimos siendo grandes amigos. Vivimos en El Paso, Texas coincidencialmente y compartimos mucho. Siempre nos reunimos a compartir, vamos a comer y la verdad es que es un compañero para la vida eterna, igual que tú, Borriotati, Ricardo Sely, los quiero mucho. Y a todos los productores, todos los productores que siempre nos acompañaron, que nos tuvieron tanta paciencia, que amanecían con nosotros hasta las dos y media, tres de la mañana. Eso es lo que nos ocurre a veces que uno es una verdadera familia y comparte horas y horas con productores, con maquilladoras, con personal técnico, los editores, la gente que está también en el estudio. Uno recuerda nombres que nos cuentan que hasta el día de hoy continúan. Sí, sí. Que sigue Ariel, que sigue Cisco, que está también Aymara colaborando a nivel de estudio y eso realmente es increíble, cómo se forma una familia y sigue los lazos a pesar de que uno cambia de cadena, cambia de empresa, pero formó parte en algún momento de esa familia de contacto deportivo, lo cual es un gran, pero gran orgullo. Quédeme lo que lo sé, todos los productores, editores, directores, toda la gente que usted no ve en cámara, como dice Jorge, como dice María Eugenia, lo más importante es un gustazo, un honor haberlos tenido en su casa, María Eugenia, Jorge, en este aniversario 20 de Contacto Deportivo. El gran abrazo y nos vemos pronto, porque esta es su casa, muchachos. Seguimos en Contacto Deportivo.